¡Hola! ¡Espoción! Cuando ella bate, cabunda no chão Cuando ella mexe, cabunda no chão Cuando ella joga, cabunda no chão Cuando ella farra y un bumbum no chão ¡Hey! ¿Qué pedo mis pantalones? ¿Cómo están? Aquí MabuGames Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a un nuevo video de este juego Que está disponible para los teléfonos móviles Que ya saben cuál es Perfectamente, sin necesidad de presentación Yo estoy hablando acerca de Spook Mobile Así que, pues, bienvenidos Bienvenidos, tenía mucho tiempo que no hacía esta intro En uno de mis videos que he subido últimamente Más adelante ya les contaré el por qué No he estado grabando Ni haciendo videos tan consecutivamente Y por qué abandonar el canal tanto Pero bueno, vamos a lo que nos truje Chincha, vamos a ver el Royal Pass De esta temporada Que es la temporada 9 ¿Vale la pena o no vale la pena comprarla? Diría yo que es una de las mejores De las mejores temporadas que ha habido Porque con simplemente comprarla Te dan este traje que la verdad que está muy, que muy genial Este traje blanco que sirve para el mapa de Big Candy Lo compraría, compraría este Royal Pass Pero justo ahora me gasté mi poquito dinero que tenía en otro juego Pero si les interesa y si les gusta que compremos el Royal Pass Y que subamos de nivel todo, 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 todo para canjear todo esto Pues lo estaré comprando sin ningún problema Así que, pues veo que también te regalan una skin para esta arma de Rambo Yo así le digo la de Rambo Pero pues está, está muy bien la verdad Está muy bien, te da buenas cosas Y la temática de Samurai A mí sinceramente me gusta mucho Me gusta muchísimo Pero, por el momento no la puedo comprar Así que voy a jugar una partida Y este video va a ser más como azón De ver que ustedes quieran que compre esta Esta pase de batalla De la sesión 9 Y pues nada, vamos a ver que pasa en una partidita Y vamos allá Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a caer en Milta Somos 3, cabe recalcar que somos 3 contra 4 Porque uno nos abandonó a media partida O sea, antes de comenzar nos abandonó Pero, pues nada El compañero decidió aumentarse en Pochinki Él solo, porque así es él Y pues nosotros vamos a Milta A la Milta Y pues, vamos a ver Que se cuece por ahí Vamos a ver que chingados nos encontramos Solo espero no morir demasiado pronto Me conformo con estar dentro del top 30 Y pues nada Yo creo que ya voy a caer en picada Para ver que encontramos por aquí Y que cosa ¿Cómo vas a creer que alguien ya Acaban de ver eso que apareció en el En el Se me olvida el nombre de esta madre Mataron a uno con un arma de Con un AWM Si todavía la gente ni siquiera cae ¿Cómo vas a creer semejante birrería? Ya empezamos con los hacks Ya empezamos con los hacks Padre mía, compañero Pues vamos a ver Chaleco Yo ya tengo Un arma Dios padre Un arma Solo te pido eso padre Ah, para eso querías caer en Pochinki Para morirte Para morir nada más empezar Munición Aunque no tengo arma Pues no está de más Recojar la bendita munición Un arma Dios, una escopeta Por lo menos Voy a ir a la cafetería Porque siempre hay cosas Buenas ahí Así que vamos a la cafetería A ver, panteras Muchos de ustedes Yo sé que Dios Yo sé que se estarán preguntando Por qué Dejé de De subir videos Muy O sea, por mucho tiempo Y por qué ya no subo Operación 7 Y Y todo ese tipo de preguntas Que van a tener Ustedes Y que Algunos de ustedes Me han dejado en los comentarios De los videos anteriores Que he subido de Mobile Legends Así que Pues voy a ser muy Muy breve No subo Operación 7 ¿Por qué? Porque Operación 7 Ya Se ha vuelto un asco Hay un montón de hacks Ya no hay gente jugando Mochila del 3 Qué suerte Ya no hay gente jugando Ya O sea Nada Es un juego abandonado Un juego que no tuvo Apoyo por parte de la empresa Un juego que Que nada Pues nada que ver Está abandonado Literalmente Y La segunda razón Y la más importante Por la que lo dejé Es que Vamos a marcarle aquí La mochila al compañero Es porque Pues literalmente No tengo un ordenador Ahorita mío De mí Para Subir videos De OP7 O de cualquier otro juego De De altos requisitos Así que Esas son las razones Principalmente porque No tengo Dios Porque no tengo Un ordenador Como yo quisiera Para Para grabar Operación 7 Y otros juegos así Es que no encuentro Ningún arma Ningún arma Decente Toll Me conformo Con una UMP Esta porquería No la quiero Es que Acaso Dios Por lo menos Ya con esto Me doy como Satisfecho Con esto Ya soy feliz Otra historia Es esto Abre Que puerta Pues sí A ver Estamos Dentro de zona Y pues sí Por eso Por eso Pantera Es que no No he subido Videos de Operación 7 Y creo que jamás Volveré a subir Videos de Operación 7 Quizás En un futuro Lejano Cuando ya Me compre Mi ordenador Gamer Así Super poderosísimo De la NASA Ay Dios Se me salió el pedo Ay Dios mío Más que nada Así que Mientras tanto Se tendrán que Conformar Con que suba Videos de PUBG Mobile Y de Mobile Legends O de algún otro Juego que Que vea Que les guste Que les interese Para Para dispositivos Móviles Estoy pensando Vengala Estoy pensando Que también Voy a conseguirme Una Nintendo Switch Y eso Lo veo más Viable Y más posible Déjame ese bot Déjame ese bot Déjame ese bot Te lo pido Ajá Veo más viable El hecho De comprar Una Nintendo Switch Tengo muchas ganas De probar Lo que es Tengo ganas De probar Lo que es El Nintendo Switch Lo que es El Pokémon Shield Y el Pokémon Skull Cuando salga El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Tengo ganas De probar Lo que es El Link Que ya salió El Link Digo El Zelda Link Awakening Que ya salió Para Nintendo Switch Y Varios jueguillos Pero para eso Necesito Un ordenador El Nintendo Y Un bot Este bot Y ¿Qué más? La Una capturadora Porque no se puede grabar Así tal cual De la Nintendo Switch Conectándola al ordenador Al menos que yo sepa No Y Sería todo Nada más Es cuestión De que Pues Realmente vea Que todavía hay gente Que vea mis videos Dios Por qué apachurre eso A ver tú Muévete Para acá No Muévete Ahí Ahí no estorbas Más que nada Eso Chavales Más que nada Eso No sé por qué Hablé como español Tiene Tienes Que no veo videos De alguien Que hable español Y No sé por qué Hablé así Pero en fin Aquí no hay acción Ya solamente Quedan 40 Vivos Tengo que recalcar Que soy Rango Platino 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 5 El rango más bajo De platino Que hay Y es por eso Que a lo mejor Aparecen muchos bots La temporada pasada Llegué a Diamante 1 Y hasta ahí me quedé Diamante 1 Ya a partir de Platino 3 Cuando empieza a haber Más gente real Pero la verdad Es que tenía muy Abandonado el pub Y por eso Lo volví a tomar Y dije Bueno por qué no Voy a grabar unas partidas A ver si les gusta A ver si Si quieren más De eso Pues no Es que nada Es por eso Vamos a cambiar de mira Vamos a poner esto aquí Vamos a tirar esta madre Vamos a tirar esta pendejada También que me quita espacio Y vamos a entrar al coche ¿No estás compi? ¡Compirri! ¡Vámonos pinche vato! Súbete a la troca Quisiera saber Donde va a cerrar esta madre Bueno vamos a avanzar Y que sea lo que Dios quiera Espero que no se haga Muy largo este video Porque Luego para subirlos Es complicadísimo Y para editarlos Ni se diga Pero Pues la lucha se hace La lucha Se hace Vamos a ir a base militar A ver si hay algo ahí Interesante Faltan siete Se podría decir Que sí voy a quedar Dentro del top 30 Que es con lo que me conformaba Pero Tengo mis dudas Espero que No haya gente Demasiado pro Y luego somos dos Contra cuatro Porque ya solamente Quedamos yo y el compi Que viene en el coche conmigo Así que Espero no morir Espero no morir Y hacer unas cuantas kills Con unas cinco kills Y quedar dentro de los top De los top 20 Dentro del top 20 Y con unas cinco kills O seis kills Con eso ya Me doy por servidísimo Soy un buen conductor Debería de comprarme Un coche Un vehículo El MavocMovil ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? El MavocMovil Aunque sea un bochito ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Jujujujuy! Así nos entampamos ahí Por pendejo Y este me lo voy a... Ah, ¿cómo me pensé Que era un güey? Pero no, no, no ¡Ah, soberga! Disparales, disparales, disparales Disparales, disparales, disparales ¡Dispárales, güey! Disparales, cabrón ¡Mames, este verga que hace! Este verga que hace No mames No le disparó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo mató Ande perro Aso madre Corre pendejo Corre wey So verga Cúrate, 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 cúrate Ala verga No mames ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, dentro del top 14 Ni tan mal Ni tan mal Malísimo hay que ser Malísimo hay que ser